Niño, óyeme bien. Soy de una tierra llamada Esparta. Hice un trato con un dios que me costó mi alma. De a muchos que se lo merecían, y a muchos que no. Eres un animal. Transmites tu crueldad y tu ira. ¡Nunca cambiarás! Entonces no me conoces. Te conozco bien. ¿Y él? Niño. Mate a mi padre. Ese era tu padre, Miguel. Esto es ser un dios. Siempre termina así. Hijos matando a sus madres. A sus padres. No. Seremos los dioses que decidamos ser. Y podemos cambiar. Quien yo fui, no es quien tú serás. Debemos ser mejores. Terminemos nuestro viaje mientras tenga fuerza. Vienes con nosotros. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina